Un menor de 15 años de edad fue aprendido por la policía de Cundinamarca como presunto responsable del homicidio del ingeniero César Criollo, asesinado el pasado fin de semana en el municipio de Flandes en el departamento del Tolima. Hay un menor de 15 años que está siendo vinculado a través de un proceso investigativo que fue capturado horas después con un arma hechiza, un revólver calibre 38. Las autoridades buscan además a otros dos hombres quienes habrían participado en el asalto al funcionario de la Secretaría de Movilidad de Bogotá en el momento que montaba en su bicicleta en ese municipio. En las próximas horas se desarrollará todo el proceso de judicialización de esta persona así como también la vinculación e identificación plena de dos personas más que hubieran podido participar como autores intelectuales y materiales del hecho. En las próximas horas los restos mortales del ingeniero Criollo llegarán a la capital del país y se espera que mañana se cumpla con sus exequias. Tenemos claro que iban tras la bicicleta, ofrece resistencia a César Ricardo y este menor que está siendo vinculado al parecer hubiera podido disparar contra la humanidad de este señor Criollo. El menor aprendido por las autoridades se encuentra en un lugar especial para la reclusión de menores en el municipio de Girardot. Gracias por ver el video.